Buenas tardes de nuevo señoras y señores, este es el Pasacalles, es la tertulia más veteranas de la radio que también adquiere formato televisivo como saben desde la puesta en marcha de nuestra televisión 10 televisión v a través de la radio y de la televisión hemos tenido la oportunidad de auscultar minuto a minuto hora a hora toda la semana santa estamos ya en martes de pascua es un buen momento tradicional también en este programa para recapitular para hacer balance para reflexionar en torno a lo que ha supuesto el hecho turístico el hecho religioso devocional la religiosidad popular llevada a la calle a través de miles y miles de entregas de esfuerzos individuales también colectivos a través de las hermandades subetenses de las cofradías nosotros vamos a resumir un momento que ya hemos tenido la oportunidad de contar desde el punto de vista informativo periodístico de mostrarles a través del directo por ejemplo de nuestra televisión de enseñarles prácticamente desde el pregón de del sábado hasta el domingo de resurrección momento a momento pero ha tenido evidentemente un aditivo habitual siempre en esta época del año las inclemencias meteorológicas que impidieron evidentemente algún desfile procesional como la sentencia que nubló de incertidumbre de inquietud la magna procesión general ello puede suponer cambios de cara al futuro inmediato en materia protocolaria pero en cualquier caso vamos a ver con esa visión poliédrica de la que hablábamos al principio lo que ha supuesto un hecho que en el plano económico ha vuelto a convertir en semana grande esta semana santa en la ciudad de úbeda siempre se ha dicho que se duplicaba la población el número de visitantes ha sido impresionante por eso entre otros hoy contamos entre los contreturios de este pasacalles con el vicepresidente del sector turístico de la asociación local de empresarios de alfiser con andrea vecini buenas tardes buenas tardes bienvenido gracias como no para hablar de semana santa y de el compendio que ha venido a desarrollarse como cada año siguiendo la traición de la pasión de cristo en la en las calles con el presidente de la unión de de cofradías que además era antes ya con tertulio y colaborador de esta casa y ahora lo es doblemente porque se convierte en protagonista de la actualidad algunas veces de manera involuntaria pero sobre todo porque siempre va con la verdad por delante jose ramón lópez agulló bienvenido buenas tardes ya que buenas tardes ya estuvo en su pellejo en su momento ahora está en otras líderes distintas propias de su edad edad de jubileo de felipe torral valero muy buenas tardes amigo jubiloso una persona que sigue siendo pues también protagonista del día a día de esta ciudad en el último pleno ya asistíamos también por ejemplo a un reconocimiento que se le da por su trayectoria en el mundo de los negocios en el mundo de las finanzas el nuevo representante del ayuntamiento de obeda en la asamblea de la caja general de ahorros de granada pedro jesús lópez muy buenas hola buenas tardes un directivo un ilustre directivo directiva seca de la caída está en la cúpula directiva y ha vivido muy intensamente como es lógico como uvetense y como cofrad de esta esta semana grande de uvetense salvador gonzález que es nuestro ojo clínico y crítico siempre sobre la semana santa porque la vive de manera también muy muy apasionada y apasionada como público como seguidor soy un enamorado de la semana santa en otros momentos has estado también compatibilizando con el mundo de la música que es tu otra gran pasión y los cinco años que estuve la banda y has estado en bandas lo has continuado por ejemplo desfilando profesionalmente como banda de cofradía en almería en almería exactamente los martes salgo en almería este año también si todo el año estuviste el martes y volviste rápidamente el miércoles para ver a santa cena llegué aquí a huida exactamente pues muy bien va a dar su visión y un colunero también ilustre don vicente ruiz fuentes uno de los más veteranos ya con tertulios de este pasacalles bien hallado amigo y bien encontrado vosotros y eso de ilustre colunero nada así el colunero de base no exactamente desde la bandera hasta la cruz de guía todos somos cofradía bien pues vamos a resumir esta semana santa esa incertidumbre meteorológica dicen andrea ha supuesto que los pronósticos se hayan de alguna manera inflado o sea se haya recogido mucho más de lo que se esperaba porque la incertidumbre ha hecho que mucho turista potencial de la costa haya venido al interior donde además iba a encontrar una oferta grandísima escuchamos hoy mismo en esta sintonía al presidente de la asociación provincial de alojamiento decía la semana santa en sí los desfiles profesionales son un hecho turístico impresionante una oferta turística que este año más si cabe con la crisis hemos visto que ha tenido una respuesta importante absolutamente cierto desde la semana santa este año y antes siempre ha sido un hecho importante también desde el punto de vista turístico escuchaba el presidente que citas hablar de un producto turístico como los propios desfiles y la semana santa lo es lo es como tal muy atractivo por tanto desde el punto de vista de toda la parafernalia no que se crea que se genera alrededor de la propia semana santa sea uno creyente o no creyente el hecho en sí realmente es espectacular y por tanto muy muy atractivo después la incertidumbre que citabas desde el punto de vista meteorológico que en los últimos años más que nunca influye hasta la ultimísima hora no sólo en que salgan o no las procesiones sino también en que uno salga de viaje vaya a hacer turismo inclusive que cambie de destino al último momento pues también ha generado esa ese cambio de decisión de algunos turistas que entendemos tenían planificado tal vez ir a la playa a ir a otros lugares donde esperaba un buen tiempo puesto que no fue así en todos los casos algunos a última hora cambiaron de destino y llenaron más de otros lugares de interior como es el caso de ubera baez en nuestra provincia es siguiendo por tanto la semana santa y generando una ocupación realmente excelente por tanto el balance que se puede hacer a bote pronto ha sido muy bueno pero obviamente para que esto funcione en todos los ámbitos en el ámbito de los desfiles profesionales en el ámbito turístico hace falta por ejemplo un adecentamiento en los días previos en las semanas previas del centro histórico por parte del ayuntamiento la adecuación también de los espacios para estacionamiento la ordenación del tráfico el orden público correcto bueno eso es indudable necesario y lo digo siempre con mucha ironía cuidadito ojalá tuvieron una semana santa al mes en ese sentido no para que se cuidara la ciudad al igual que se cuida en los días previos de la semana santa por tanto esa semana nadie lo pone en duda es importantísima es grandísima y genera lo que genera a su alrededor y no sólo pero hay otras cinco típicos semanas en el año y otros muchos momentos del año en los que también ubera se llena de turistas y a los cuales no prestamos ni lo más mínimo servicios que se generan en esos días previos de la semana santa desde por supuesto la señalización la información a los establecimientos la limpieza la peatonalización fundamental y los aparcamientos entonces eso de los aparcamientos de las guerras de la alcázar abiertos tres días al año al año importantísimo por supuesto necesario faltaría más hay otros trescientos sesenta y pico días en ese año no entonces en esos momentos nunca se presta esa atención y creo que sería relativamente sencillo y fácil en fechas puntuales necesarias el poner en marcha algunos servicios más para los visitantes desde luego estamos convencidos de que se podría hacer mucho más como ha visto la semana santa pedro jesús lópez pedro jota como lo has visto tú bien como lo has vivido ya lo sé no con la devoción y la pasión que que ha seguido de alguna manera la estela de la tradición de tu familia de tus mayores eso ya lo has puesto aquí de manifiesto en alguna ocasión pero por lo demás que que luces y que sombras podrías destacar de manera sintética bueno la semana santa ha tenido por desgracia el mismo camino de otros años no y es que la climatología pues no nos acompaña y la incertidumbre está ahí siempre y eso las cofradías supone un calentador de cabeza continuo está toda la semana mirando el cielo no es cómodo no y tener que tomar decisiones tampoco es cómodo no las decisiones que se toman siempre se toman desde la mejor de las intenciones la intención siempre siempre es el patrimonio el patrimonio lo principal no luego las cosas que vengan después pues lógicamente nadie las busca vienen y hay que asumirlas no entonces desde ese punto de vista no ha sido la semana santa fácil desde el primer día ya vimos el domingo de ramos que se tuvo que acortar la procesión por amenazas que el lunes martes y miércoles llovió por la mañana y se salvaron por la noche porque se salvaron que el jueves estuvo el todo el día muy amenazante hasta que llovió por la noche que el viernes amaneció lloviendo paró de llover y volvió a llover por la tarde así es muy difícil trabajar en semana santa porque es lo principal es decir si no tienes el tiempo a tu favor pues no tienes nada a partir de ahí pues nosotros hemos intentado hacer como cofradías me refiero siempre lo mejor por tanto a nivel de nuestra protección como a nivel de la protección general que el rasgo más distintivo de la semana santa dúvida y que hay que defenderla al cien por cien yo quiero aquí hacer un reclamo de que la protección general de úbeda de nuestra semana santa con más de cien años de historia no se puede perder y entonces se ha dado este año una serie de circunstancias muy desagradables que nadie quiere y que nadie busca y que no deben de servir de acícate algunos para intentar acabar con ella todo lo contrario para luchar por ella más todavía más fuerte y más unido yo me quedo te lo voy a decir este año me quedo con este año ha sido la semana santa de la caída bueno este año haya nosotros hemos tenido un momento único una pregonera de la caída bueno el pregón ha sido estupendo nosotros el pregón yo creo que no hemos llorado más en nuestra vida no ya lo sabe esa medalla que lució el cristo espléndido que es quien lo tiene que lucir el cristo de la caída el momento de la salida y con la marcha de la unión de los farías que fue una maravilla en la que se nos quedan lágrimas a todos la verdad es que hemos experimentado unos momentos únicos irrepetibles y a partir de ahí también junto con todos estos momentos el pregón que fue estupendo la cena del pregón que fue estupendo también hay que decirlo así la noche tan divertida que pasamos todos y ahí estás hablando de luces y de sombras no pero es que hay una luz más que quiero destacar hay una luz más que quiero destacar ayer pese que algunos no lo quieran reconocer el ambiente de hermandad que existía en la trinidad el viernes santo por la noche eso es una auténtica maravilla como todas las cofadillas que allí estábamos refugiándonos de lo que nos había pasado borriquillo expiración caída que nos tuvimos que meter allí como unos a otros nos ayudamos felipe estaba allí el trono de la calle tuvo un problema mecánico todo tuvo que coger en volandas como ayudamos a intentar secar las imágenes en fin esos momentos son los verdaderos momentos de hermandad los que hay que defender en la semana santa dúvida por encima de todo somos todos hermanos y cofrades y todos tenemos que intentar ayudarnos unos a otros entonces esos momentos son únicos y es lo que nos hace ser muy grandes a la semana santa dúvida para mí sombras no hay las sombras vuelvo a insistir que son la incertidumbre meteorológica y los malentendidos que han surgido por culpa de la incertidumbre meteorológica pero es que yo quiero de aquí a José Ramón que está aquí con nosotros y quiero hablar a él lanzarle un auténtico mensaje de apoyo porque ellos han podido sufrir algunas críticas estos días injustas totalmente puesto que el pleno de hermanos mayores que se celebra para para decir que sale la general no argumenta absolutamente nada todos están de acuerdo porque las previsiones eran buenas y después se tuvo la mala suerte que se tuvo habrá que tomar medidas para otros años si se dan las mismas circunstancias seguro que ellos ya están trabajando en ello y hay que dejarlos trabajar en ello pero creo que no hay que ser injustos ni buscar culpables ni cabezas de turcos porque aquí todos lo que tenemos que remar en la misma dirección que es la dirección de salvar nuestra semana santa de proteger nuestra protección general que es un yo creo que de los pocos sellos distintivos que le queda a Úbeda sí y entonces hay que defenderla y bueno me quedo con los buenos momentos como siempre hago nunca me quedo con los malos yo ya en un comentario que hice para esta casa antes de semana santa decía ¿por qué siempre llueve semana santa? pues porque siempre llueve semana santa otra vez ¿no? pues de gracia estamos abocados a tener que aguantar este tipo de circunstancias y tenemos que saberlas afrontar y cuando pasan hacernos fuertes y sobre todo unirnos que eso es fundamental para eso está para eso está la antigua agrupación de cofradías que precisamente se denomina así Unión ¿no? Felipe bueno Unión fue corramos un estúpido velo bueno vale ¿por qué motivo es? tú eres de los nostálgicos de la agrupación ¿no? de siempre de siempre y siempre está en contra pero bueno del nombre del nombre efectivamente Pedro me lo ha quitado de la boca yo me quedaba precisamente con la hermandad muchas veces cuando las cofradías tienen problemas como se unen todos eso efectivamente lleva muchísimas ratas yo quisiera hacer hincapié en una cosa ha sido dificilísima la semana santa de este año porque cuando es un temporal temporal de lluvia pues bueno es previsible pero claro cuando se trata de chubascos que vienen y te mojan sin esperar pues muchas veces yo decía hoy a no sé quién le decía que algunas cadenas meteorológicas y las que hacen la encuesta había que cerrarla porque se equivocan muchísimas efectivamente y bueno criticar el que se haya mojado las cofradías porque alguien haya tomado una decisión es lo más absurdo que se puede decir porque yo sacando algo de positivo yo creo que la profesión general a pesar de lo que ha ocurrido este año ha sido suficientemente fortalecida para que no quede la menor duda de que es imprescindible necesaria absolutamente necesaria porque claro yo se lo decía esta mañana al presidente muchas veces hay directivos y hombre yo que no espero que nadie se dé por aludio o presidente que nadie se dé por aludio porque lo hay magnífico tendrían que hacer un cursillo lo mismo que lo hacen los presidentes para poder optar a la presidencia de temas religiosos hacer un cursillo también de donde se meten el estamento que lo dirige y que es lo que hay que hacer y que es soberano aquí una cofradía no es el cortijo de nadie una cofradía pertenece al pueblo y tú estás representando a la cofradía o a la unión de cofradía en un plazo temporal luego llega el relevo y se ha terminado y no se pueden tomar determinaciones individuales porque eso le hace muchísimo daño y a mí me ha agradado muchísimo que parece ser por lo que tengo entendido que en el pleno de anoche quedó suficientemente claro o sea nadie puede tomar una decisión por su cuenta estamos dentro de un colectivo de la iglesia y la iglesia es jerárquica y la iglesia algunas veces puede tomar determinaciones que no le gustan porque alguien no puede sacar los pies del plato la decisión general hay que hablar como primera bandera de la semana santa de UBIDA que es lo que la identifica la cofradía hace un trabajo a lo largo y perdóname si es posible si se proponen que salieran todos los meses una semana santa porque es que todos los meses estoy trabajando los 365 días hombre hay que pensar por ejemplo en la feria vendiendo castañas por poner algunos ejemplos la romería es que es un continuo trabajo es que el trabajo que hacen las cofradías es impagable los presidentes los directivos absolutamente impagables y una aportación que le hace al pueblo que a la ciudad que a mí no me gusta decir mi pueblo a la ciudad impresionante o sea que algunas veces cuando oyes cosas que desde luego no tienen sentido alguien que salga de las patas de cualquier cosa porque aquí somos muy dados a la crítica lo consideras de verdad una cosa absurda pensar que que algo como la semana santa tenga fallos claro que tiene fallos pero la semana santa es la semana santa y dentro de la religiosidad lo que aporta la ciudad es impagable José Ramón en fin que este toro es siempre muy difícil de lidiar precisamente porque no no simplemente amparamos la racionalidad sino que a veces enarbolamos todo el subjetivismo todo lo emotivo todo lo emocional y nos dejamos llevar evidentemente pues por eso por la preservación como decíamos antes del patrimonio y en el momento en el que está diluviando inesperadamente y tú tienes tus imágenes allí se están mojando que te voy a decir a ti de la inspiración un hermano de la inspiración de siempre lo que podréis sentir en ese momento y que bueno pueda haber alguien que a posterior y que es muy fácil criticar a posterior y diga oye como tomasteis esa decisión que malos momentos yo recordaba aquí antes de empezar los momentos en el año 90 del bueno de Eusebio Campos Jimeno y lo difícil que es tomar una decisión aunque sea colegiada y después apechugar ante los que no saben de protocolo y los que no quieren y el hoyo de la plaza y el año del hoyo de la plaza y el hoyo de la plaza que eso eso fue tremendo José Ramón para ti queda ¿no? pues sí efectivamente para mí queda el momento más amargo de mi presidencia y bueno poderoso en fin casi no quiero ni recordarlo momento de shock bien no tengo palabras para casi calificar aquellos momentos cuando comenzó la lluvia cuando entrábamos en la tribuna residiendo la procesión general ya está una decisión por la tarde a las 5 de la tarde de la junta de hermanos mayores las previsiones meteorológicas no anunciaban la tromba de agua que cayó estamos hablando de como decía Pedro Jesús de una semana santa perseguida por una instabilidad clarísima porque por ejemplo tenemos un precedente en 2007 de un temporal de agua bueno que salieron dos hermandades y ya está no hay duda ninguna en 2006 se produce un escenario muy parecido a la de noche del 2012 con menos agua y la verdad que bueno fue momentos de shock de catumbe de desconcierto de nervio y como tal hay que entenderlo la gente en caliente pues luego se puede arrepentir de lo que diga y eso queda ahí una decisión tomada por un organo colegiado y se adoptó a las 5 de la tarde y bueno lo arreglo a los datos que se disponían en ese momento que luego todo es corregible por supuesto que sí que ha pasado si en ese momento la decisión hubiera sido acertada pues seríamos más muy listos y no fue acertada pues bueno hay que asumir las consecuencias colegiadamente lo que en aquel momento por asentimiento unánime acordamos borrachar la procesión general a la calle y eso un poco en las circunstancias que pasó tenemos un régimen horario de la procesión general muy restringido ten en cuenta que sale a las 8 de la tarde se toma la decisión a las 5 bueno quizás sea necesario o conveniente en el futuro pensar hipotéticamente en escenarios como el del viernes pasado tomar otra decisión otra reunión pues a las 8 a las 4 a las 8 de la tarde ya en extremis con todo el mundo allí lógicamente convocado para la procesión y eso es un poco la situación esto se aprovecha por los enemigos de la procesión general para intentar aceptar el rejón de muerte que siguen estando ahí que siguen estando ahí y siguen estando en cargos directivos de algunas cofradías creo que sea vaya a descubrir la prórgula esta noche ostinados y pertinentes claro exactamente y bueno son influencias perniciosas sobre la cúpula de su cofradía yo de luego como mis antecesores soy un fiel defensor de la procesión general es nuestro gran bien y como tal tiene que salir desfortalecido y es importante que la cofradía y la unión como coordinadora y como organo jerárquicamente superior al resto de la cofradía de semana santa favor a la labor pedagógica es decir que el cofrad de UBTS sepa la decisión que en cada momento pueda adoptarse esa tarde porque a veces la decisión de la procesión general suscita si la otra tarde se suspende la procesión general a las 5 y llueve no hay problema ninguno pero si se suspende a las 5 y no cae una gota de agua las consecuencias son incluso bueno las consecuencias no me refiero patrimonialmente sino moralmente o visceralmente casi peores en cuanto a todo preparado por la unión de cofradía ha pasado otro año que no ha caído una gota de agua entonces hay que hacer una labor pedagógica hay que preparar a la gente para los escenarios posibles y saber que la procesión general sobre todo ya teniendo en cuenta el cataquismo de este año hace falta no sé tú crees por su historia un cataquismo o no sé una crisis económica para que las cosas resurjan esperemos que sea un elemento de acicate para la propia procesión general que sepamos que está ahí y que si tiene que ser suspendida 5 años seguidos porque el tiempo está dudoso y no jugaba un patrimonio de 20 tronos no pasa nada sale al sexto y ya está entonces habrá que tenerlo en cuenta a partir del año que viene el año que ofrecería va a trabajar en un escenario teniendo en cuenta distintas partes implicadas santo entierro que es su procesión el resto de hermandades de 10 hermandades más el santo entierro 11 que es su procesión y tiene libertad para salir o no lamentar por supuesto que esté llevado años consecutivos sin hacer estación de penitencia y a partir de ese momento pues es interesante establecer esas bases ese protocolo de actuación de votación y de cómo se pueden resolver esas circunstancias que se puedan presentar cada año ojalá el año que viene el sol y la climatología sea absolutamente despejadísima y clarísima y la decisión esté tomada a las 5 y 5 de la tarde si es la misma de este año porque como ha pasado dos años seguidos pues bueno para que estén a hacer el protocolo que estudiaremos ya una vez que pase que estaremos a estudiar ahora quizás cuando pase el verano comienzo el curso cofradero con tiempo suficiente para que las cofraderas puedan entenderlo y transmitirse a su hermano es decir que a partir del año que viene y supongo que de aquí va a traer igual y nunca más que en 2012 pues quiere decirse que a partir del año que viene que sepa que la procesión general van a ser los términos de su salida a la calle muy estrictos eso no va a ser ni antiprocesión general ni nada simplemente preservación del patrimonio y concienciación de una circunstancia muy lamentable que no ha pillado este año que la primera muy caprichosa que no se esperaba y ya está en fin fuera de ahí todo eso que es ver la botella medio vacía también quiero destacar que de 18 hermandades a pesar del tiempo ha salido 14 a la calle en plenitud de recorrido que dos han hecho su recorrido hábitat y dos no han salido hemos salido hemos escapado relativamente bien para lo que se preveía y las previsiones meteorológicas tan catastrofistas que había una semana antes el día del pregón de semana santa pues se daba nieve el viernes santo casi no cayó de mirada porque hacía un frío tremendo cayó agua nieve casi y eso es un poco la situación que hay así que me quedo con ese momento me quedo con el trabajo de las cofradías el trabajo de las vísperas que a mí es muy bonito me quedo con el pregón de semana santa emotivo el respaldo del obispo de la diócesis la medalla de oro momentos fundamentales que han vivido los cofrades porque las cofradías como dice Felipe están integradas en el tejido social económico y religioso de la ciudad los 365 días del año y es muy doloroso evidentemente que te llueva que la instalación de impotencia es tremenda yo la vivía también con los cofrades de la sentencia todo tan milimétricamente preparado para la estación de penitencia por primera vez de la Virgen de las Penas dolorosísimo se te caen malos pies pero bueno la decisión hay que tomarla y ya está y lo de la procesión general pues nada que nos sirva para aprender una decisión colegiada que se asume como tal y anoche en el pleno se asumió como tal por los hermanos mayores una decisión adoptada por todo el mundo y seguir trabajando y que se le esfuerce la procesión general las críticas están ahí muy bien pero bueno yo creo que la decisión es que todo lo pasado todos somos meteorólogos o somos seleccionadores de fútbol o somos muriños o somos guardiolas o somos directivos del instituto de demoscopia etcétera Salvador como lo ve usted pues nada que es que después de los comentarios que hay en la calle parece que no se ha mojado en la vida ninguna ninguna cofradilla ni se ha suspendido nunca ninguna general ni ha salido mira yo quiero desde aquí de nuevo animarte y que sepa que yo también soy un ferviente defensor de la general y vamos que pase lo que pase siempre siempre tendrá quien te lo diga pero vamos por eso ya sabes que va en el cambio y va con eso no hay ningún problema porque si se suspende porque si no la suspende y se moja te critica y si como hace unos años se suspendió y se salió un sol la gente con los paraguas en la calle criticando es que no tenemos que olvidar todas las cosas lo que si yo de aquí yo a mí todo y que se aclare pero que después en la calle que no salgan los corrillos todos los bares es lo que o hace mucho daño o hace mucho daño alguno que yo si quiero que se den por aludido que en vez de hacer eso lo que tienen que hacer era pensar como bien han hablado que igual hay un cambio de protocolo pues yo si les pediría o les diría que ese tiempo lo dedicara en pensar en un protocolo pero de seguridad hacia sus imágenes por si ocurren las circunstancias que ocurrieron este viernes que algunos parece que lo que has dicho no me doy por aludido en absoluto no, como tú has dicho que no se quería andar por aludido yo si contigo no Felipe yo si quiero que se den aludido además él lo sabe y él sabe que yo lo sé o sea que no hay ningún problema en eso tengo ningún problema luego otra cosa que yo quisiera hablar es sobre lo digo porque me pillo ahí en medio y la gente lo estoy diciendo este cambio de recorrido que ha tenido la angustia el primer tramo como hablo hasta la calle se agasta aquello era un embudo total y absoluto de la gente claro que pilla también un momento muy malo de muchísima gente y esta calle por donde pasa estamos hablando de Alamino es muy estrecha coge muy poquita gente y todo el mundo baja por lo que es para la del Club Diana y eso y aquello era por allí no se pudo atajar no se pudo no se pudo o sea aquello fue yo no sé si imagino que esto las cofradías lo mirarán lo tendrán en cuenta la verdad que es que ese primer tramo fue chunguillo por lo resto yo desde luego que una procesión que o sea que una semana se ante nubes el 90% se haya lucido se haya sido acá yo de luego la daba la firmaba yo creo que hasta todos los que estamos aquí nos firmábamos de que todos los años se diera más o menos como este año si no ocurría al final nadie deseaba lo que pasó el viernes santo o sea lo que es la general por la noche pero vamos y algún peguilla pues yo te diría que a los que organizan un poco lo que es las cofradías por dentro que siguen siguen habiendo gente dentro dentro de lo que es del guión que para mí no deberían de estar no deberían de ir con el guión los que yo el año pasado ya me he espregonado que por lo visto no les gustó mucho pero vamos hay que buscar la definición y saber en lo que yo me refiero que hay mucha gente que fotos que sí que yo reconozco que gracias a muchos fotógrafos que tenemos un patrimonio de fotos que muy bien pero que es que hay mucha gente que también tiene un gran patrimonio de fotos y no van haciendo fotos constantemente durante todo el recorrido y los globos eso también los carritos y los carritos los carritos con los globos que este año cada vez hay más también se entiende que conforme va siendo los años con más crisis hay más los carritos con los globos que se cargan la foto los globos sí, sí, sí yo Bartolomé Vicente habría que recuperar otra vez al barquillero al guisquero y al que iba tirando cohetes delante de la cofradía en fin ¿qué vamos a hacer? esto es el fin del mundo según la cronología maya ¿no? el 2012 la hecatombe final ¿qué le vamos a hacer? si comenzar a hablar de esto y hablar de los santos misterios es volver sobre lo mismo por un lado tenemos la unión de cofradía hasta cierto punto con todos los respetos y eso lo hemos hablado antes de ti José Ramón con Felipe y hemos tirado muchísimas muchas veces es decir efectivamente vamos a tomar una decisión se toma colegiadamente se toma colegiadamente que no quiere decir por unanimidad porque este año tengo entendido que hubo gente que no la había pero dentro de un colectivo se toma colegiadamente y la mayoría es la mayoría aquí paz y santa gloria y en eso si llevas tu razón no es lo mismo y dentro de una unos cambios tan imprevisibles meteorológicamente como los que había adoptar una decisión a las 5 de la tarde que adoptarla a las 8 menos cuarto cuando todo el mundo sabíamos que de cuarto en cuarto de hora es que estábamos cambiando era imposible poder saberlo eso por una parte por otra quizás habría que replantearse bastante quizás y de esto ya es que tendríamos que hablarnos ya de la semana santa sino de la propia unión de cofradías como tal el replantearse realmente cuáles son las funciones suyas porque si aquí lo que se está haciendo es que por un lado se adopta unos acuerdos y por otros lados van a adoptar otra serie de cofradías muy legítimamente por otro lado puesto que son perfectamente soberanas otra serie de acuerdos pero no se tiene un criterio único que eso es una cuestión aquí vamos más dados que lo que vamos una cosa es que yo sea perfectamente soberano dentro de mi asamblea de la asamblea de mi cofradía para adoptar para adoptar una decisión y otra cosa es que todos adoptemos unos criterios siempre que nos contravengan evidentemente los estatutos de una cofradía y algunas veces y algunas veces se pasan y algunas veces no sabemos adoptar realmente lo que está diciendo es Juan o Juanillo lo que no puede tomar una determinación es una cofradía diciendo yo no salgo en la procesión general no señor usted no puede decir eso que colegiadamente que saco los acuerdos muy bien pero tú tú que pones en duda la unión de cofradía tú para qué quieres la unión de cofradía para que te dé los horarios contra más mejor a tu cofradía para que te haga el cartel si el día que te toca para que te organice para eso la quieres si eso Felipe es que eso es así es por desgracia es que tendría que cambiar directamente la filosofía con la amistad que nos une te digo que sinceramente a ti te hace parte el cursillo de donde estás metido no en absoluto vamos aquí lo que nos haría lo que haría falta a aquellos que quieren o a aquellos que van a adoptar una responsabilidad porque yo no la estoy adoptando desde luego yo soy de base ¿no? sí la responsabilidad sería precisamente primero que alguien se convenciera de que la unión de cofradía existe y segundo se convenciesen todos de que hay que hay algunos que estamos convencidos algunos no hay muchos que estamos convencidos pero último minuto un segundillo para decirte lo siguiente la unión de cofradía de semana santa que tiene casi 60 años de vida y francamente tiene una labor muy importante en promoción en formación en caridad en dispositivos yo creo que estamos trabajando muy bien yo llevo 3 años y la verdad que esta unión de cofradía está bichos y de paso entre comillas en medio colaboramos con muchas instituciones la cofradía tiene que saber que jerárquicamente la unión está por encima de ellos y el hecho de pertenecer a una colectividad supone ceder un poco de individualidad es decir la unión europea los países que pertenecen a la unión europea tienen parte de su soberanía es decir quiere decir que a efecto de la profesión general nadie tiene facultad para unilateralmente decidir si sale o no sale porque puede incurrir en responsabilidades o sanciones que vengan de quien corresponde que es la autoridad eclesiástica eso tiene que dar muy claro es decir las cofradías de la semana santa tienen que ir a una con la profesión general y cuando no se salga no sale ninguna y cuando salga salen todas eso tiene que dar clarísimo yo creo que lo dejé claro anoche y lo voy a dejar claro ahora porque es una institución yo no estoy criticando a la unión una institución muy necesaria y muy reforzada y muy reforzada llegamos al punto y final me encantaría disponer de más tiempo pero el tiempo es el que es seguiremos analizando esta semana santa va a haber muchas ocasiones de seguir entrando en esos pormenores y también en la posibilidad de contextualizarlo todo tal vez haga falta un consejo que incluya a todo a todos los agentes en el hecho hostelero turístico en el propio ayuntamiento y su representación en por supuesto el movimiento cofrade para que la semana santa pueda ser algo como es pero lo pueda ser también de manera participativa y que formemos parte todos de hecho gracias señores hasta la próxima semana ¡Gracias!